Música Hoy vamos a hacer una investigación en una casa en particular, aquí en la ciudad de la barca Jalisco donde se dice que se manifiestan una niña, duendes ¿Puede que en esta casa haya algún tesoro? Puede que si, puede que si, porque hace tiempo Paco, hicimos una alberca, hicimos el hoy y todo y mi papá sacaron dos cajitas con dos esqueletos como venía Oh, entonces algo hay aquí Y eso, y a lo que han venido muchos niños, han visto a la niña que los invita a jugar Los invita a jugar, las niñas los invitan a jugar, pero los niños no quieren venir Eso es para quitarle las energías a los niños El ente o la niña se quiere agarrar de la energía de los mismos niños Para poder... La presencia que tiene Exactamente, y para seguir ella aquí subsistiendo en esta parte de la casa Entonces pues vamos a ver que es lo que se escucha Estamos en una parte, en la parte trasera de la casa Y, como siempre, ya son a las 2 horas de la noche Las investigaciones de escalofríos peces siempre las hacemos ya a las 3 horas de la noche Vamos a ver que es lo que logramos captar hoy en esta investigación del fenómeno paradójico Sí, sí, dame ¿Pasamos? Pasamos ¿A nadie? Sale Soy Paco Centímetros Aquí mi amigo Gerardo está tomando fotografías ¿Dónde está la mancha esa? ¿Dónde está la mancha esa? ¿Y donde quiera salía? ¿Dónde está otra vez? Ey, esa mancha Hasta ahorita salió la vampa Esta mancha Esa mancha es la que me está en la Y en todas las fotos que he tomado me sale esta mancha ¿Y dónde está la mancha? En el celular Ey, aquí no Ya empezó un perro Por lo regular Exactamente Siempre los perros son los que nos dan la señal de que las energías pues ya se encuentran presentes Así es, siempre, siempre Los perros Como les digo pues ya son altas horas de la noche Ahorita lo único que queremos es tratar de captar alguna psicofonía Algún movimiento extraño Voy a apagar esta lámpara LED La que yo uso habitualmente para que nos dé un poquito más de obscuridad Se dice que en esta parte del cuarto de lavado Es donde más se manifiesta la niña La han visto dentro de la casa Empezó a hacer un aire Muy, muy, muy raro Vean, voy a tratar de enfocar esas rambas Para que ustedes noten Que se están empezando a mover Lo chistoso es que estamos entre cuatro paredes Y pues como que no Hay así como que motivo para que haya corriente de aire Acá se mueve esta ¿Dónde? El árbol este ¿Sí? Sí ¿Dónde están? Ustedes se movieron ahorita Aquí pues ustedes pueden ver que Se está moviendo contra penas perceptible el movimiento Pero sí se está moviendo Ay cabrón Sentí como si alguien me haya llevado los hombros Me sentí un culero Ay ¿Dónde? No se mueve Mira, no se está moviendo Nomás está prendido pero no se mueve Ah cabrón Oye, si es cierto ¿Qué? Mire ¿Qué? El Es un foco, ¿no? ¿Qué es? ¿El foco dónde? Este sí se mueve Hasta ahorita se empezó a mover Pero estaba parado Sí, estaba Estabas Sostenido En el En el aire Y de repente empezó a mover Vamos a usar de nuevo el péndulo Pero lo vamos a usar Dentro del cuarto Si te puedes traer Este La La campana Y la veladora Por favor Oye, aprendió tu celular Y aquí viene Y fíjate que hay la energía que se siente Aquí se siente una energía Feo Feo, sí Se siente Como Está caliente Está caliente Está caliente En este cuarto En este cuarto, amigos Es donde Pues Se manifiesta la niña Se siente una energía muy rara Muy extraña Bien, vamos a apagar la luz De la lámpara del celular Y vamos a dejar Únicamente lo que es la veladora Voy a usar el péndulo Y vamos a tratar de escuchar algún tipo de Ruido Un, dos, tres huecos ¿Dónde están los huecos? Eh, estos huecos Uy, cabrón, ¿qué fue eso? Ahorita cualquier ruido Nos ponen Los nervios de punta Vamos a mover el péndulo, amigos Para ver si Logramos captar alguna energía aquí Les recuerdo que cuando el péndulo hace El movimiento En contra de las manecillas del reloj Es porque las energías, pues Son negativas Trato de enfocar mi mano Para que ustedes noten Que pues siempre mi mano está totalmente fija No hay movimiento de aire Vean ¿Ya te ves la medallita del escapo? Ah, sí, también la medallita Se está moviendo Mira Bien Se ve una figura En la Que es la Y el sartén en la olla Sí, sí, se ve Aquí está, mira, ven Si los ves por el medio del teléfono Mira Mira Mira, están mil caritas Mira, una ya Ajá Ahí está Uno, dos De arriba está otro Y aquí está Aquí se ve Aquí se ve Aquí se ve Aquí está la boca Al nariz y los ojos Y aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Este que está en la arriba Son varios, ¿no? Son varios Son varios Sí Bien, pues vamos a la parte Del patio Para Este Traigo un polvito, amigos Que lo usé En una de las Investigaciones anteriores Y en ese polvito Ah, cabrón ¿Qué fue eso? Este golpe ¿Pero qué tono? ¿Qué tono? Sí ¿Qué fue? Tono como si le hayan pegado Le pegaron ¿Pero qué le pegó? ¿Pero qué? No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Ah, cabrón No se ve nada No se ve nada Pero si viste No, gracias No, gracias No, no Perdón, no se ve lo que no se ve Pero me hace apenas En estas cargas Cargas Pero el ruido El ruido, sí Eso es el que me está cogiendo El ruido Es el que me está cogiendo el ruido Es el que me está cogiendo el ruido ¿Pero qué te ha pegado? No, no 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 Bien, pues vamos a hacer lo del polvito En la parte del patio Que es donde ¿Vamos? Sí, vamos Bien, vamos a A ponerlo en lo que es A medias Bien, amigos Vamos a A poner el polvito Les recuerdo que este polvo que usamos es para limpias Para No me gusta decir limpias Allí vamos a chupar las energías Que se puedan encontrar aquí en esta casa negativas Y Pues vamos a encender este polvito que ya Ya está preparado, ya está bendecido Y vamos a Ver Que es Lo que se encuentra en esta casa ¿Ve eso? Vamos a ver qué es lo que Logramos ver en esto En primer lugar se ven muchas caras Voy a tratar de De señalarlas Porque es un poco Extraño, es un poco difícil Que las puedan ustedes captar por medio del celular Por medio de las fotografías Es como si vamos a A notarlas, apreciarlas Ya que quedaron pues Muchas figuras Acá abajo En esta parte de abajo Quedaron así como Caras Se oye Se siente más bien Un Un olor medio raro Se percibe Ve esto Esto, mira Esto es lo raro Estas colitas que quedaron aquí Como si fueran ¿En la escuela? ¿En la escuela? No En la escuela luego lo se formó Pero lo se formó así Sí Y aquí se están levantando Se levantaron Se levantaron, exacto ¿Dónde? 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 Están levantando las gasolineras Sí ¿Todo poquito? Sí ¿Vas a prender ese? Es del agua De agua hay 70% del mundo es agua No, no sé Aquí La puerta Debo destacar La carrera Y aquí Se acaba la petrolera Que se quede Bien Un的话 Bien Si no Estudieron No Estẽ un Se Perdieron y Luz Y La historrea Y So ¡S PrANNA se escucha como un ruido que curioso que un chivo se manifieste cuando estamos haciendo una investigación entonces sabemos que el chivo es el animal que representa al innombrable escuchamos un ruido muy extraño en el cuarto voy a tratar amigos aquí de hacer un experimento en el espejo todos sabemos que en los espejos se reflejan pues plasmaciones y en este cuarto de baño si se siente una energía muy extraña muy rara se siente como si el universo de aquí dentro como si alguien me voy a cerrar la puerta vean esto me encuentro completamente solo no hay absolutamente nada que fue eso que fue lo que se escucha si es lo que te decía que en el video se ven plasmaciones pero se ve un ruido un ruido muy fuerte creo que había sido aquí afuera no se voy a tratar de nuevo de apagar la luz estoy en total obscuridad amigos para que ustedes no vayan a pensar que es falla técnica no apague lo que es la lámpara de la cámara el celular la luz led no la estoy utilizando ahorita por lo que se escucha si oye uno que va muy fuerte ahorita no sé qué se ve ya hay que ver si se ve adentro o fuera escúchamos Entonces sabemos que los vidrios o los espejos son puertas dimensionales, son portales. Se va limpiar muy bien el vidrio, pero checa la puerta, y se ve como que esta sucedido, checa la esta bien limpia el vidrio, y se ve una manchina, si, esta parte de aqui, hasta aca, esas putas, esas putas, en esta otra manchina. ¿A dónde fue cả? No dios. No dios. No dios nunca. Y... No dios nunca, nunca, nunca. ¿Nuncaso, nunca? No dios nunca, 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 nunca. ¿Se escuché a mi tio? ¿No pasa a mi tía? ¿Nos pasé a mi tía? El 13% y el 68% ¿De qué? Cabo, cabrón Eso está, no, eso está, está todo extraño ¿De qué? Lo que yo te digo ¿Y por qué se me apaga tan seguido? ¿Y sí? Eso ya está Son cambios de energía, muy buenos cursos Fíjate cómo se ve en el espejo Ey Ey, ¿sí es cierto? Ya, este es lo que le va a mancha que tiene aquí Aquí está Pero esos cambios de energía no están bien No, señor, fíjate, es lo que me sorprende Miren el celular Eso es tan mal ¿Qué es eso? La bomba de agua Y la bolsa ya no lo prende, mira Sí Efe, yo no lo prende Se acabó Mira Mira, ¿estas reyes de qué son? Tranquilo Aunque son como dos reyes Ey, ¿esto? ¿De qué son? Esto es de aquí Se siente raro Se siente raro Sí ¿Isto se encuentra con las campanitas? ¿Esto? ¿Esto? ¿Ve? Pues empezó a escuchar... ¿Esto empezamos afuera? ¿Ve? ¿Cuándo estábamos afuera? Es cuando te volteé y dije... ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuándo estoy? ¿Cuándo estoy? ¿Cuándo están las llaves? ¿Cuándo están las llaves? ¿Eh? ¿La llave se abrió? Estábamos afuera porque se abrió. Estábamos ya saliendo cuando se escuchó... Ya estábamos aquí cuando se escuchó. Ya estábamos aquí cuando se escuchó. La cuartida, cucarachas. Todos son abrojos. Esta es señal de... Bajo astral. Ve. ... ... ... ... ... ... a mí lo que se me hizo raro fue el ruido de ahí eso es lo más raro y de aquí se ve la más grande y la que se ve más amigos pues ustedes están notando que se han manifestado pocas cosas mis amigos pues ustedes son testigos que ya venimos a tratar de captar algún tipo de ruido algún tipo de psicofonía la mancha la cara ahí están nuestros ojos, la nariz y la boca ah si es cierto me quedan el teléfono, ah si aquí me la vi es esa humedad verdad y pero aquí donde ¿que fue? hay una piedra por aquí ¿pero de dónde? ahí en la parte ¿eh? ahí, no, está en la parte esta ¿esta? ¿esta? esa, esa ¿y esto de dónde? esta piedra así es que las cucarachas abundan cuando hay bajo astral, cuando las energías son un poquito negativas y se siente, ¿eh? se siente como si fuera un patio encantado, ¿ah? y tomamos mucho aquí porque todos sabemos pues que en las plantas es donde se resguardan los fenómenos paranormales y también los gnomos, duendes, duendes que puedan resguardar dinero los gnomos, duendes, 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 duendes La madre Vean eso Y pues La neta no está haciendo aire Ese chivo ya me tiene bastante Bastante Nervioso Bueno amigos pues Ya por último Para despedir este video pues Vamos a Prender un incienso Esto es un incienso Para Es copal El copal Lo utilizamos Siempre para Relajar Ay joven La chingada Alguien me tocó ¿Aquí? Si No Aquí Aquí me agarró la pierna Y aquí Apenas estaba hablando del copal ¿Aquí están? El amor de Cristo Ah mira Aquí están ¿Sí verdad? Hay varias Están otras ¿Eh? Ah sí Hay varias Si es cierto Si es cierto Yo sentí que me tocaron aquí No me picaron Me tocaron No Si Fue un poquito Sí Y aparte Apenas estaba hablando del copal Cuando Cuando Bien pues vamos a Dejar incienso Para Harmonizar aquí el lugar Para dejar un poco De tranquilidad Todos sabemos que el copal Lo utilizamos pues Los que nos dedicamos a los Fenómenos paranormales Para dejar un poco de tranquilidad Para Absorber Esas malas Vibras Malas energías Que puedan existir Este En esta casa ¿No? Estamos dentro del cuartito Donde Asustan pues Donde la niña se aparece Allá En aquel lado Se ven muchas 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 Plasmaciones No estoy utilizando La lámpara Porque a mi amigo Gerardo Lo agarraron A mi se me apagó El celular De repente Lo traigo Lo traigo Al 100% Pensé Que yo lo traía Al 100% Pero no Viene Ya Al 69% Y aquí estamos En el cuarto Tomando fotografías De Esta olla Que Es la que nos ha causado Un poquito más de sensación De asombro Porque hay bastantes caras Eso es ¿Verdad? Pero bueno Ya Vamos a Darle finalización A la casa A la investigación Y Rociar Agua bendita Que traemos También ya Para Pues Para dejar Tranquilo El ambiente Tranquilo Las energías Y que Pues La gente Que vive aquí No Tenga Algún tipo de Experiencia Con algún fenómeno Paranormal Aunque Ellos mismos Son los que ya Han visto Una niña Han visto Duendes Así que Pues Vamos a Darle finalización Les Repito Si ustedes Vieron algo O notaron algo Que nosotros En su momento Pues no Lo captamos Haciéndomelo En los comentarios Y Con mucho gusto Nosotros Vamos a hacer Pues Los Vamos a A examinar Detalladamente ¿No? El video Pues vamos a hacer Creo que ya Creo que vamos Algo de Material ¿Sí? ¿Cómo es Gerardo Ruiz? Muchas Yo soy Papi Fantina Amigos Hasta pronto ¿Cómo es